Hola YouTube, ¿cómo están mis amores de YouTube? Es el canal de Reacciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están, bebesitos hermosos? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a estar reaccionando a Locochón, a uno de los videos de Locochón. Y como siempre acá, encima mío, porque les subo unos golosos, está mi querido chat, hermoso y guapísimo chat. ¡No! ¡Espera, no tengo eso! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que Animal Planet? A ver, ¿cómo que tu refrigerador? ¿What? Bueno, entonces, como seguía diciendo, ¿qué le pasa? Veamos a Locochón. Sin más preámbulo, empezamos. ¿Cómo se van a ir a mí? Ok, ya, qué pesado. Y nuestro Locochón estará en disco reaccionando a sus videos. Si no lo haces, te vas baneado. Eso es todo. Nos vemos. Eso es todo. Pero... Ah, Miguel quiere que presentara el video también. Con la gente de YouTube, engane a los directos. Aquí suceden cosas muy insanas. Leen a los directos de la mejor mapache raccoon. ¡Ay, qué bonito, Miguel! Gracias, hermoso. Y feliz cumpleaños. Se está follando la cabeza de otro perro. Ese perro está... Este perro está como en plan así, ¿saben? En plan de... De... Es confuso, ¿verdad? Si no lo sabes perfectamente, Juan. Así está ese perro. Neado, felicidades, hermano. Podemos continuar. ¿Lo baneó? No. Oigan, la próxima semana jalan a hacer esta actividad. Jalan de que si no me río, los baneo. Y ¿saben qué? Que yo me río de cualquier cosa. O sea, tiene que ser muy malo para que los baneen, ¿sí? Va, va, va. Vale, lo hacemos la otra semana, va. A ver, nos tenemos directo. Mañana no lo sé. Puede ser directo sorpresa. Ese no está confirmado. Repítole. Vale, mañana no está confirmado. Martes. Tenemos maratón de videos. Miércoles, colaboración con Locochan. Viernes, haríamos... Si no me río, te baneo. Lo hecho, lo voy a apuntar de una. Espérense. Lo voy a apuntar, ¿vale? Espérense un segundo. Lo apunto porque luego les digo, chicos, ¿qué hará el planning de la otra semana? Y como XB, ¿saben? Vale. Entonces, martes, maratón. Maratón. Será directo un poquito largo, pero estaremos viendo videos, pero largos. O sea, en el Nugget S&P, de Warhammer. ¿Saben? Warhammer y Nugget S&P. ¿Ok? Miércoles, Colaf, Loco, Lunaria y Emicookies. Vale. Jueves, descanso porque vos... Viernes, tenemos... Bien, ya se me olvidó. Ah, ya. Si no me río, te baneo. Vale. ¿Domingo? Queda pendiente. Domingo no sé qué hacer. El sábado no, no hago directo. Vale, ya tenemos la semana completa. Listo. Luis, no me asusté porque... Porque justo oí tu mensaje F. Listo, ya estamos. Si tienen ideas por el domingo, me las dicen. A ver... Pero... Pero... Beethoven, por primera vez en la vida fallaste. Ha fallado. Ha fallado. Perro, la... Neta, ¿quieren el domingo de Minecraft? De verdad, ¿quieren un domingo de Minecraft? Es que no sé si me van a ver jugar Minecraft. No sé si los voy a aburrir un poco. Podría, podría... ¿Sí? Domingo podría ser de Reddit y Minecraft. Vale. Reddit y Minecraft, ¿va? Revisamos lo de la semana. Reddit más Minecraft. Vale. Listo. Ay, qué lindo, gracias. Mbappé es igualito, amigo. Mbappé, Mbappé. Baneado. Siguiente. Lo pensaré en unión. Se me ocurrirá algo. Y si le damos una última oportunidad... ¡Ey, Carnage! Pero esta vez si preparense mods. Sí, por favor. Ok. Me agarró, es prevenido y es lo que vale. Qué bonito. Hola, chicos. Estamos en un nuevo video. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hermano, te banearía, pero estuvo tan loco que no me quejo. Tengo el orgullo de... Hijo de perra. ¡Sigamos! ¿Qué es eso? No es correcto. No es correcto, sí. Hijo de perra. 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 Raccoon hermosa. Tengo los pasajes a Lima. ¿Me podrías recomendar cosas turísticas para visitar? ¿Podrías ir al Real Felipe? A... A Lunahuana, tal vez, creo. Es que no. En verdad, en Lima no he turisteado mucho. Yo ni siquiera en mi propia ciudad. O sea, sí o sí tienes que ir al Arcomar. A huevo todos los... ¿Cómo se llaman? Los turistas van al Arcomar, todos, sin excepción. Sí, la vamos a mandar a San Juan de Neurigancho. Claro que sí, señores. ¿Dunahuana está en Ica? Pues, no. ¿Cómo se llama el otro lugar? Pues, ir a Huachipa, ¿no? Al zoológico de Huachipa. No. Acá la victoria, no mames. Oigan, ustedes son bien culeros, bueno, mamen. Pero si el Real Felipe está en Alcayao. Pero que vaya de día, obviamente. A ver. ¿Para qué hay de las leyendas? Puede ser... Arenales es un lugar... Bueno, puede ser un lugar... Si te gusta el anime, puedes ir a Arenales, ¿eh? De chill. Arenales, sí, también. También. Sí, ahí no sé dónde más podrías ir, pero yo te recomiendo salir de Lima. La verdad, irte a Ica, Arequipa, Cusco. En mi bill de opinión. Mira, tienes dos oportunidades más. Veamos. Ah, podría ir también. ¿También saben a dónde? A Barranco. A los bares. Yo he ido de noche, no pasa nada, ¿eh? Obviamente tienes que ir en grupo, po. O sea, tienes que ir en grupo. O sea, ir a tomar y ahí. A Barranco está de Chile, de noche. También he ido de noche al centro de Lima. Es got. A tomar también. Muy got. Tengo buenos lugares para tomar, estar de chilling y bla. Sí, sí, sí. Si quieres ir ahí, pues, no sé, a bailar y sí. Es got. Es que tengo un amigo que le da miedo ir a Barranco de noche. Y estoy como, pero ¿por qué te da miedo? He ido como... Pero es que he ido en grupo, claro. Sí, la verdad. Rasco en la cámara. ¡Ay, what the fuck! Así, pero eso. Así. Me reí. Qué pedo. No, pero a mí se me dio risa. No, no está bien. Pero te dio risa, no lo baneaste, ¿eh? Sigo sin entender este meme. ¿Qué pedo? El cuy, el cuy, el cuy. El cuycito. Épicas batallas de rap del guasismo. ¿Qué le pasa? Ocho, un, edito. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se llama esa canción? Alguien que me diga cómo se llama, por favor, urgente. Sé que me lo dijeron en un directo y se me volvió a olvidar. Esta vez prometo que lo apunto. ¿Cómo se llama esa canción? Please, please, please. ¿Qué? Pero si fuera al revés. Locochón, no. Locochón, no. Locochón. No. No. No, no, no. ¿Se llama dilema? Dilema. Vale, gracias. Gracias. Dilema. Los amo, gracias. Thank you. ¿Qué es eso? Ser divertido no es para todos. Gracias. ¡Uh! Basado, basado. Está muy güey. Está... Está goya. Ya, como que te creció la cola. ¿Qué pasa? Te estoy jodeando, Scooby. No te calientes. ¿Qué? ¡Qué turbio! A morir, a morir, a morir. Que se seque y amo. ¡Vamos! Muy bueno, muy bueno. ¿Qué estoy...? Te disparan en la vida real. ¡No! Perro no pierde opción. A ver, ¿qué tenemos aquí? A un hombre se cae un gato encima. El gato empieza a correr de un perro. Y un perro con zapatos viene en busca del hombre. Pero el perro ve a... Al parecer, a otro gato. Y te viene. A ver, no me da risa. Lo siento, hermano. F. Al final. Salvacratos, siendo consciente de que Nayib se echó todo el dinero del país en Bitcoin. Se dirigió al volcán más alto en todo El Salvador. Pero, hermano, tu salvacratos... Pero... No me dio risa. Sigamos. ¿Qué pasó? Me confundí el canal. ¡Qué pendejo! Espérate, espérate, espérate. Recárgueme, recárgueme. Arriba. Puego el otro. Así lo matamos. ¡Vamos, vamos! Ya, ya, ya. Ya. Una, tres. ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Jajaja! El grito. ¡Jajaja! ¡El grito! ¡Además de todo! ¡Muchas de chonado! ¡Vobo! ¡Además de todo! ¡Muchas de chonado! ¡Anda, anda para allá, Bobo! No. Yo... Yo... ¡Jajaja! 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 ¿Por qué le dan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen jugar así? Al pobre chiquito. ¡F! ¿Qué es eso? ¡Qué cojones! ¡El gasto! ¡El gasto! ¡El gasto! ¡Burro! ¡Burro! ¡Despierta! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Imitando sonidos de Clash Royale, parte 2! ¡Mago de fuego! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Increíble! ¡Pájate para acá! ¡Plata para cariñosas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Señor! ¡Señor! Increíble No eres chistoso No eres gracioso Perdón, no hay ganas de bailar Me pegan un tiro y muero Pero no le dieron el A mi me estaba dando risa el texto ¿Qué? Le pasa Oye hermano, ¿sabes quién más juega a Fortnite? Oh no hermano, es el tilín.exe Es el tilín.exe Vamos a jugar con nuestro mouse que remienta ¡No! ¡Vecinos! ¡No! ¡Vecinos! 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 Hermano, tú agarro acá Panear, no tienes amor No tienes ingenio, eres un fracasado Nunca llegarás a nada No, bueno, 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 bueno De 2016 Pensando que con eso Vas a atraer la atención de gente Que quiere ser tus amigos No funciona así Porque no sabes hacer reír No das risa Lárgate de aquí Mira, para atraer la fertilidad para mujeres Toca el torreón de la... El vato Un rito para la potencia de varones No, loco, así no es No puede ser porno No hay chicas ahí Ese riso, ¿verdad? Se puso como Raccoon con su ya Ay Ay Vale, sigamos Prometí un coliseo griego, es verdad, Dickson Y te voy a aclarar con Kendo sobre eso Es verdad, tienes toda la razón Gracias por hacerme acordar Parece pan integral esta huevada No me sale ese acento, hermano What the fuck Vale, sigamos Gracias a bicho por suscribirte, te quiero No vino con ninguna, con ninguna frutita, ni pasa, ni mierda Vino, vino calato el bando El mejor personaje de todo mal con el del medio es Cris Sí, definitivamente, Pepe Vino sin nada Es con gusto, ¿verdad? Si no lo sabes perfecto Vino sin nada el pi... ¿Eso realmente pasa? Ay, ay Cuando aguanto el viaje ¡Chessy! Ahora la papaya, la maldita... Pepe ¡Chessy! 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 Me fe en el chat por la Chessy, amigos No puede ser hermano No me gusta la papaya La maldita cebolla con pelo me mata Si el video te gustó por favor dale like Tengo miedo Gracias el 2 por suscribirte con tu prime Ya ha hablado el cochón Buenas noches Fin